Primero la vida y la salud. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana se dirige a todos los ciudadanos de Bolivia ante el rápido aumento de contagios por coronavirus en el territorio nacional. Para recordar que la vida y la salud son el primer valor que hay que cuidar y proteger. Todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales, priorizando la defensa de la salud y la vida, deben prever y proveer lo necesario para atender a los enfermos y defender la vida de todos ante los diferentes escenarios que puedan presentarse. Son irresponsables y reprobables las actitudes de algunos ciudadanos que, desafiando las normas sanitarias, ponen en peligro imprudentemente la propia vida o la de otros, propagando el contagio de la enfermedad, pero también las opiniones que menosprecian los riesgos que conllevan, o aún peor, la de los que la aprovechan para su propio interés y beneficio político. El Papa Francisco, el 12 de abril, en la Misa del Domingo de Resurrección, aseguró «Este no es el tiempo del egoísmo». Pidió a todos los países que afronten la pandemia unidos e incluso llegó a pedir la reducción o condonación de la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres. Y en su homilía del 2 de mayo, ha instado a los líderes políticos a aparcar sus diferencias y a estar unidos para superar la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha destacado que su trabajo es cuidar a sus pueblos. A los obispos nos preocupan las actitudes de violencia que se han vivido en algunas zonas del país, que tienen como base el poner por encima de los intereses de todos los de algunos grupos o partidos, y también el aprovechamiento partidista de la enfermedad y el sufrimiento del pueblo para la propia propaganda política. Respecto a las próximas elecciones generales, la Asamblea Plurinacional debe actuar en coordinación y confianza con el Tribunal Supremo Electoral para decidir de forma imparcial lo que conviene al interés general, teniendo en cuenta la dificultad de las actuales condiciones, porque si la fecha de celebración de las mismas es necesaria, mucho más es no poner en peligro la salud y la vida de los ciudadanos y garantizar elecciones limpias y transparentes. Es momento para la responsabilidad, la unidad y la oración. Que el Señor Resucitado nos ayude a transitar por caminos de unidad entre todos los bolivianos. La Paz, 5 de mayo de 2020, Secretaría General, Conferencia Episcopal Boliviana.